El Congreso del Estado alista la reforma integral al Poder Judicial para el primer trimestre de 2017. Según el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro, hay un acuerdo con el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz para sacar adelante este cambio de fondo que dotaría al Poder Judicial de un presupuesto constitucional y que le regresará el manejo de la hacienda judicial. El diputado aclaró que en caso de que avance este tema, la independencia presupuestal de este poder se concretará hasta el 2018. Será factible que quede determinado jurídicamente como un presupuesto constitucional, aunque a lo mejor económicamente no se le entreguen todavía los recursos. La hacienda judicial sí se le puede regresar. Una vez que ya esté determinada en la Constitución, hay que ponerlos de acuerdo en el monto. Desde la precisión académica, todo el mundo nos dijo que debe de ser alrededor del 3% del presupuesto general del Estado. Los financieros del Estado dicen que el presupuesto general del Estado en un 82% se va directo a programas y a municipios, entonces que habría que analizar el presupuesto realmente que gasta el Estado. Ismael del Toro señaló que terminó la primera etapa que consistió en el análisis a través de foros. Al iniciar el 2017, se reunirán con el Poder Judicial para evaluar las propuestas de todas las fracciones parlamentarias y lograr un consenso. Destacó que la iniciativa impulsada por Movimiento Ciudadano busca fortalecer la autonomía del Poder Judicial y transparentar la selección de jueces y magistrados, así como el manejo de los recursos. Perfeccionar el mecanismo de selección de los magistrados, casi obligar a que sea a través del servicio civil, pero para ello también se tiene que depurar y perfeccionar el mecanismo de nombramiento de los jueces. Se propone modificar la estructura de representación del Consejo de la Judicatura. Se le quita la facultad de autoevaluación al Pleno del Poder Judicial. Es decir, hoy se califican su participación para poder ser reelectos entre ellos mismos. Lo que se propone es que haya un comité académico que desde afuera haga esta evaluación. El coordinador de EMC afirmó que buscarán regresar a la esencia de la carrera judicial limpiando viejos vicios. Con imágenes de Arturo Díaz, Señala Informativa, Georgina García Solís.